Vamos a ir directo a meternos en el relato de las gráficas que estuvimos viendo hoy. Va a ser entonces lo que vamos a estar viendo ahora, porque desde la usina les estamos trayendo esta gráfica que nos presenta un promedio de lo que han sido las consultas que se han hecho de opinión pública desde que tuvimos noticias de que el referéndum podía ser una posibilidad hasta el día de hoy, hasta bien fresquito, hasta febrero de este año. Entonces, por lo general lo que tenemos con las encuestas y lo que siempre decimos con una encuesta es que nos da una foto de un momento que nos permite entonces interpretar lo que sucede en ese momento. Es casi que una foto del pasado, en ese sentido. Y lo que vemos acá, con el promedio de todas estas consultas que se han hecho, es casi que la película, esas fotos en movimiento, que si bien las estamos viendo desde el pasado hasta hoy, nos permiten tener una idea sobre el presente e incluso tener un poco de elementos para proyectar hacia el futuro. Y lo que vemos entonces es con la línea rosada, cómo han ido fluctuando en las distintas mediciones las percepciones de las personas que decían que iban a apoyar el sí. Y con la línea azul, las percepciones de las personas que decían que iban a apoyar el no. Y lo que vemos entonces en esta película, que nos está permitiendo ver lo que sucede en este breve lapso del 2020 hasta hoy, es justamente lo que hablábamos ya desde el comienzo de las columnas, este final abierto. Y algo que nos llama mucho la atención es el número de indecisos, de indecisas y la estabilidad en ese número de indecisos e indecisas, que los vemos acá representados con esta línea gris. Tenemos entonces varios elementos como para poder interpretar, entonces, o poder tratar de analizar a qué se debe este alto número de indecisos, esta estabilidad en el número de indecisos. Y ahí tenemos también bastantes elementos para poder analizar en relación a los referéndums anteriores, y también en relación a las elecciones nacionales. Bien, entonces, si pensamos en los referéndums anteriores, y pensamos lo que ha ocurrido en el pasado reciente, en realidad, si pensamos desde el 89 hasta hoy, las distintas consultas que ha habido en el 89, en el 92 y en el 2003, lo que vemos es que tenemos un porcentaje de indecisos que en la primera de las consultas era bastante alta, incluso tres días antes del referéndum teníamos mediciones de opinión pública que nos decían que los indecisos e indecisas estaban cerca del 40%, 39% en aquel momento. Era un momento bastante particular también, estábamos decidiendo en aquel momento sobre lo que tenía que ver con las violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, en un momento muy cercano de la recuperación democrática, hacía muy poquito que se había recuperado la democracia. Y después tenemos en el 92 y en el 2003, tenemos entonces que el porcentaje de indecisos e indecisas se ubica en el entorno del 20%, más cercano a lo que vemos hoy. Pero como estamos viendo acá, hoy en día vemos que supera el 20% este número de indecisos e indecisas. ¿Y qué podemos decir también de las elecciones nacionales, que son las últimas elecciones que tuvimos antes de este referéndum? Para pensar también en este perfil de indecisos y en lo que ocurre con los indecisos e indecisas en relación a este referéndum. Bueno, lo que vemos es que obviamente crecieron en 2019 en relación a lo que se registraba en las elecciones anteriores, en las elecciones nacionales anteriores. Y hoy en día vemos que, de acuerdo a las diferentes mediciones, también podemos hablar de que duplican o triplican aquel número que se registraba en 2019. Tenemos unos elementos comunes que podemos hablar, además, del perfil de indecisos en aquellas elecciones en comparación con el ciclo electoral anterior y lo que ocurre hoy. En ese sentido, tenemos que pensar que los indecisos de ayer se ubicaban en el centro. ¿Qué quiere decir esto de que se ubicaban en el centro, o mayoritariamente en el centro? De que tenían posturas más moderadas, pero también que estaban menos interesados e interesadas por la política en general. Además, estamos hablando de que es un segmento que tiene menos información, por lo general, que lo que se registra en segmentos más convencidos. Y a nivel, por ejemplo, de educación o de otros elementos que tienen que ver con lo sociodemográfico, podemos ver que tienen menor nivel educativo, se ubican en un estrato socioeconómico bajo o medio bajo. Y, como decíamos de vuelta, este tema de la información, que creo que es vital para entender, entonces, el gráfico que vamos a ver a continuación, que nos va a mostrar un poco la contracara de la desinformación, que es dónde se informan las personas para el referéndum. En este gráfico, justamente, lo que podemos ver es la última medición que se realizó desde la usina en relación a cómo se informan las diferentes personas que van a votar, o que dicen que van a votar por el sí, por el no, y justamente los indecisos e indecisas. Y algunas cosas nos llaman la atención en relación a este gráfico. Si vemos en general, por ejemplo, vamos a ver que, por lo general, la gran mayoría de las personas se están informando por medios tradicionales de información. Esto quiere decir la televisión, por ejemplo, la prensa escrita, la radio. Pero, sin embargo, vemos que es llamativo que una de cada cuatro personas que contestaron este reglamento de la usina dicen que utilizan las redes sociales virtuales, ya sea WhatsApp, ya sea Twitter, Instagram, como principal medio para informarse. Y además, esto, este 25%, si lo vemos, por ejemplo, en relación a las edades, vamos a ver que es muchísimo más alto en aquellas personas que son más jóvenes, de 18 a 29 años, y es mucho más bajo en aquellas personas avanzando la edad. De hecho, las personas de 60 años y más, el porcentaje es menor al 20%. Marcela, mientras te escucho, pienso, adelantándome algún dato que seguramente vas a estar desmenuzando. Hay más gente que dice informarse por las redes, ahí está la gran diferencia dentro del universo del sí, y por la televisión dentro del universo del no. Te lo transformo en pregunta. ¿Eso puede ser una pista de franjas etarias predominantes en un sector y en el otro? Sí, bueno, ahora hacíamos referencia justamente a las edades distintas. Acá lo vemos por, como decías vos, intención de voto, que es otro corte para poder verlo. Y en ese sentido, es bien interesante lo que estabas marcando en relación a cómo las personas que dicen que van a votar por el sí, dicen que se informan más a través de las redes sociales que las que van a votar por el no, o los indecisos y las indecisas. Pero también, y te voy a cambiar un poco el foco de la pregunta, si vemos indecisos e indecisas, es bien interesante que prácticamente la mitad se informa por medios tradicionales de comunicación, mientras que la otra mitad, casi la mitad, ¿no? Un poco más del 40%, si pensamos en estas grandes mitades, se informa no solo por redes sociales, sino también por otros medios, digamos, más vinculados a lo callejero, si se quiere, ¿no? Esto de la folletería, el boca a boca, ¿no? Es bien interesante eso, entonces, en relación al perfil de los indecisos e indecisas. Y como podemos ver, además, en función de las preferencias, vemos que justamente en este segmento es donde ubicamos la mayor cantidad de gente que dice que no tiene información aún, ¿no? Que si vemos lo que pasa con el no y lo que pasa con el sí, es muy marginal, ¿no? Entonces, estamos pensando que, pensando en el gráfico anterior, este es un partido que se va a jugar justamente en la cancha de los indecisos y las indecisas, ¿no? Entonces, va a ser central lo que vaya a ocurrir con las campañas, y no solo con las campañas en estos últimos días, ¿no? Y tomando un poco lo que vos decías en relación a las edades de las personas, a cómo se informan, a lo que decía antes en relación a las redes, y que las personas jóvenes, por lo general, están diciendo que se informan más en las redes que en otros medios, ¿no? Va a ser central lo que ocurre ahí también, donde hay mucho que está organizado desde las campañas, pero hay otras cosas que no están sucediendo en el plano de las campañas organizadamente, y sin embargo están corriendo y generando discurso allí mismo en las redes, ¿no? En un contexto donde además no solo importan los argumentos, ¿no? Sino el relato que se construye, ¿no? Y de la forma en que se construye. Donde importa mucho también, si estamos pensando en que el perfil de los indecisos y de las indecisas tiene mucho de estar ubicado en posiciones de moderación en el centro político, pero también en personas que no están tan preocupadas, digamos, por la política, o que no les importa tanto, digamos, la política como a otros sectores, importa también mucho la forma en la que se estructure ese mensaje, ¿no? Y en ese sentido, no hay que subestimar, creo, el golpe de la emoción, de la emotividad, y los acentos que se logren a través de los diferentes medios, y las redes van a jugar un rol muy importante allí.